¿Qué puede decir de este resultado? Muy buenas tardes, la verdad que el fútbol siempre te da revanchas. El torneo pasado nos quedamos en la final, pero gracias a Dios hoy día tuvimos la revancha y la supimos aprovechar muy bien, trabajando duro, se nos complicó mucho en el primer tiempo, pero gracias a Dios el primer tiempo lo supimos aprovechar también con los errores de ellos y pudimos sacar el marcador adelante, una revancha más gracias a la gloria de Dios. ¿Sabían que este rival era el actual campeón, vigente campeón de esta Superliga Amateur? ¿Cómo ustedes lo descifraban previo a este compromiso? Y bueno, me imagino que ya teniendo el resultado la alegría es diferente. Como te digo, el torneo pasado llegamos a la final con este equipo y lastimosamente perdimos la final, pero hoy día el fútbol nos dio revancha y lo supimos aprovechar y a gozar más que todo y prepararnos para el próximo partido. Yo por lo menos de manera particular considero que las atajadas son casi como goles. ¿A quién dedica cada una de esas atajadas? La verdad que mi bebé está por salir, ya el 7 de noviembre sale mi hija, se la dedico a ella y a mi mujer, a mi familia más que todo y a Dios. Más que todo para ellos son este triunfo. Muy bien, señores.